Mira, esa es otra área de muralla de la fortaleza, como estaba fortalecida aquí, este, Santo Domingo. Ahora es domingo 24 de junio de 2018, mira la pared de gruesa, wow. ¿Ves esa pared? Mira, creo que se den cuenta, mira. Esa es gruesa, y allá continúa, la cortaron. Mira de gruesa que es. Sólida, sólida, sólida. Es mentira eso que estaba rellenada de piedras nomás, sólida, esta pared es sólida. Mira, otra fortaleza, allá continúa. Amurallaba esa parte de la ciudad, impresionante. Bueno, estoy en el Museo Nacional, y ahora es junio 24 de 2018 en Santo Domingo, República Dominicana.